Yo que siempre dije que nunca me casaría Ahora ando buscando que me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Ahora ando buscando que me venga a padrinar Yo soy mi opresión la mujer de John Nada más me dice que ella va pero sin John Yo soy mi opresión la mujer de John Nada más me dice que ella va pero sin John Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin John Que vaya la moda la mujer de John Que baile, que baile pero sin calzón Los chupetones Los más cariños son Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación A mi me da pena por el pobre John Su mujer no quiere llevarlo por borrachón Va a dejarlo en casa preparando biberón Mientras ella baila la cumbia sin chón Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin chón Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin calzón Desde que supieron lo que quiere la madrina Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación Desde que supieron lo que quiere la madrina Ahora todos quieren que les mande invitación A mi me da pena por el pobre John Su mujer no quiere llevarlo por borrachón Va a dejarlo en casa preparando biberón Mientras ella baila la cumbia sin chón Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin chón Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin calzón Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin chón Que vaya la boda la mujer de John Que baile, que baile pero sin calzón Que vaya la boda la mujer de John